En la pista, lote número 102, son dos machos de levante, el peso total es de 430 kilos, peso promedio para cada uno de ellos es de 215 kilos, procedentes de cimitarra, a base por kilos de 6500 pesos, fueron pesados a las 11 y 54 de la mañana, lote número 102.